Hace ocho meses, una fuerte lluvia provocó la caída de la casa de Maribel en el barrio El Bosque de Barranquilla, por lo que fueron momentos duros para la mujer y su familia. Bueno, les cuento que eso fue, mejor dicho, duro para mí porque no tenía, bueno, en el momentico no sé qué hacer, porque en el momentico no tenía dinero, no sé, yo vi mi casa toda caída, todas mis cosas se me dañaron con el agua, todo esto era un fangueal que había aquí, ya, duro, duro para mí. Yo dormía aquí, llovía aquí, yo tenía que dormir, hacer las cosas, sacar el barro. Pero en medio de la tragedia, personas de buen corazón llegaron a la vida de Maribel y gracias a ello, la mujer tiene otra vez una casa, pero no como las demás, sino a base de botellas de plásticos. Hasta una amiga mía que ya fue un tiempo amiga mía, que ella también me ayudó, ayudó bastante, madre cabeza de hogar, así es por yo esto también, yo le comenté y ella me dijo, no viste a la alcaldía, yo dije, no, porque para uno ir a la alcaldía, tiene que uno tener mucho dinero para estar uno yendo para allá y todo eso. Ella me dijo, me mandó para la señora Rosa, ella me dijo, ve a la señora Rosa y comiéntale todo lo que me está diciendo a mí, comiéntale a la señora Rosa, que ella, que ella, ella sí te ayuda porque ella es líder de, ya. Bueno, yo fui allá de ella y ella, nosotros le comentábamos, le mostramos la foto, comentábamos todo esto aquí. Y ella dijo, bueno, yo te voy a ayudar con unos amigos míos que no se van a explicar esto, para ver qué me dicen. Nos habló con el señor Ignacio, con muchas, muchas personas, amigos de ella. Y el angelito que me mandó Dios fue el señor Ignacio, porque primero Dios y después el señor Ignacio, que son los que me han hecho todo esto a mí. El culpable de que Maribel y su familia vuelvan a dormir bajo un techo, explicó cómo fue el proceso para reconstruir la vivienda a base de botellas de plásticos. Conocí la problemática, conocí a la gente, gente muy humilde, pero muy de buenas personas. Me hice conocido a una líder que se llama Rosa, que vive por acá, que se mueve mucho, muy humilde a ella, que ya la arreglé en su casa también. Me presentó a Maye, que se le había caído su casita en la época de lluvia el año pasado. Cuando llegamos, pues aquí no había nada, sino una pared y media, y con las láminas que habían quedado, te echaron y pusieron tablas. Y bueno, yo emprendí, yo había como, yo he estudiado mucho la parte de arquitectura ecológica, de botellas, llantas reciclables, por Dios, por el señor que hay arriba, me dijo, hombre, me dio ese alineamiento, ayúdalas, y yo les empecé a ayudar. Aquí no había piso en tierra, en plantilla, esto era tierra, aquí no había paredes, sino cartón. Y bueno, empezamos, plantillamos toda la casa, y empezamos a hacer, hicimos la cocina, hicimos un cuarto y empezamos a hacer el baño, los otros cuartos, muros de contención, estructura, cimentación, como cualquiera, levanten las paredes en botellas llenas de tierra, y los muros de contención en llantas. El arquitecto afirmó que la casa que le construyó a Maribel con las botellas plásticas tendrá una duración superior a los 200 años. Bueno, en teoría, hay 13 millones de toneladas que gasta, o 16 millones de toneladas del mundo que no sabe qué hacer con las botellas, y con las llantas, ¿por qué? Hombre, una botella, si la dejas para que se degrade, pasan 300 años, y la llanta puede pasar mil años. Entonces, ese es un ejemplo en el cual esta casa te puede durar la cantidad de años para degradarse una botella con esa estructura que tiene, llena de material, con la estructura de columnas y vigas, que es normal como cualquier otra empresa, como cualquier otra casa. La felicidad volvió a la familia de Maribel, desde que habitan la casa que causa curiosidad en el barrio El Bosque de Barranquilla, la cual está reconstruida con botellas plásticas. Soy Eider Gómez, para Tu Barco Noticias Caribe. Gracias por ver el video.